buenos días queridos amigos hoy ya es quinto vídeo y hace días que no hemos acercado a estos gatitos podéis ver cómo han crecido parece que todos serán full que todos como es ahora ya empiezan escucharme oír mi voz porque a algunos le doy biberón entonces ya me conocen y así somos preciosos porque con su mami y aquí hay uno más este también muy bonita las tres son niñas las tres son hembritas también ya casi bajaron orejas pero más que me gusta es este que era muy pequeño y ahora podéis ver de volumen casi llegado a sus hermanas los tres son grandotes iguales estaba de verdad un poquito pachucho como como no sé no muy activo y yo pensaba que igual no se salvará pero si se salvador muy que mono eres tú entonces ahora os voy a contar madre escudish fault pero gatitos no serán fuentes gatitos serán fuentes porque su padre es persa como podéis observar tiene nariz muy chata si tendrían orejas rectas parecían exóticos entonces serán gatitos foldex estoy muy contenta porque de calidad son muy buenas cabezas muy buenas rectas mira este este tiene nariz un pelín más baja a ver si podemos observar mira aquí mira mira este no es tan chato como otro pero también muy dulce y precioso lo que estoy sorprendida de las tres bajaron orejas vale vamos a nuestros gatitos aquí están todos vale y aquí sirven nuestros persas nuestros pequeñitos tú no nos molestas ver tus niños es como como ya son han abierto los ojos ahora podéis ver como yo de principio equivocado de color porque yo pensaba que esto era azul y este será links tabby point parece que tendrá el color de ojos azul oscuro y estos son más pequeños aquí hay dos este es rojo crema point que uno es más grande de que otro entonces a este más pequeño le doy vivieron ah 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 ves así come siempre dedo pongo debajo de barbilla así yo me siento traga o no por controlar y sólo Solo doy pequeñitas pulsaciones poco a poquito. Así de esta manera. Puede comer solo, veis, está tragando bien, veis, así está chupando, ponte con carita así para que te vean bien todas. Doy gota a gota sobre lengua, así de esta manera, el gatito puede controlar solo y tragar bien, muy bien, ha comido bastante y después un poquito come de madre y así crece bien, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.